¡Ey! 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 Bye, bye a despegar, a saludar al mundo que no puedo esperar Quiero conocer, el otro lado de este sueño tal vez Porque no quiero desaparecer, ni desprenderme de todo Apunte, dispare, ni un poco me distraer Estoy al borde del vacío, no, estoy bailando para estar mejor No te lastimes con tu rock and roll, porque el gigante despierta ¡Eso! ¿Será alguien que hoy quedó? O no ser nada, pero ser especial Es porque siempre queremos más Nuestro destino, la libertad Si es tan pesado el aire de caminar Y nos hace mal Ya no soy parte de tu cielo azul Yo tengo el vicio de la multitud Yo tengo el vicio de la multitud Yo tengo el vicio de la multitud ¡Ey! 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 ¿Cuál es mi realidad? Construyo mis sueños para no despertar Me toca el turno de la noche siempre Porque me gusta la velocidad Soy enemigo de la realidad Y soy amigo de mi suerte Chicos, a despertar No sigas al líder que te va a envenenar Rolling Stone Menos mal No tengo tiempo para descansar Y tengo dijes para trasnochar Tengo energía de sobrar Ser, yo, ser, alguien Soy que dar O no ser nada, pero ser especial Es porque siempre queremos más Es la codicia del huracán Si es tan pesado el aire de caminar Y nos hace mal Ya no soy parte de tu cielo azul Yo tengo el vicio de la multitud 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 Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, haces como yo a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, casito de largo voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, casito de largo voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, casito de largo voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera